Este proyecto de la colección bicentenario se propuso y se aventó al interno del capítulo sub a fin de conmemorar el bicentenario de nacimiento del Estado de Jalisco, que tuvo verificativo el año pasado, y que a partir de este año por decreto del grupo de gobierno del Estado, es ya feriado oficial para todos los jaliscienses, por lo mismo algunos tenemos puente, así que hay que relajarnos. Bien, ¿por qué? Porque estamos celebrando justamente a Jalisco. Ya se tuvo la oportunidad de presentar las otras tres cajetas, con auditorios bastante en los ríos, en los municipios tanto de San Gabriel, de Antoyaca y Tapalca. Y nos faltaba aquí en San Portugal y Gran, porque soy medio bolsillo yo y no quería presentarlo, pero a fuerzas. Sin embargo, cuando nace el proyecto, nace justamente cuando el doctor Guillermo Vidal Peralca todavía era realmente ajeno a este capítulo sur. Y él, de muy buena manera, de manera instantánea, dijo que la fundación de un vaso de la ley va a cobijar estas emisiones. Y, por lo mismo, pues, aún ya recibimos, posteriormente, estar en este proceso de las emisiones, pues, el doctor se integra en nuestro capítulo sur. Y, finalmente, hoy en día, funge en su papel de coordinador de este capítulo sur. De ahí que, ahora, bajo su tutela y su covijo, además de la fundación vascular que viene representada por su hijo, pues, tenemos, pues, estado de función de nuestro coordinador. Y, sobre todo, una vez, con esa sensibilidad para poder, de alguna manera, reírse a cubrir ese tipo de proyectos territoriales. Yo estuve pensando en cómo honrar a Jalisco. Entonces, a mí se me ocurrió, de una manera muy particular, dije, pues, voy a hacer una predecesión, una interpretación de cómo era zapotar en arte, en sus ámbitos geográficos y humanos, hace 200 años cuando nació en sus ámbitos. Pero, como yo no vivía en aquellos años, usan como protagonistas en la grabación a mis antepasados, ahorita hasta nuevos, y ellos son los que, de alguna manera, están contando la historia de cómo era el pueblo hace 200 años. Lo más ascendente de este proceso que Zapotán experimentó, es que nos elevan a categoría de ciudad, una vez que se consolida justamente el proyecto del estado de México y Sobrano de Jalisco, y el hecho de que Zapotán y Grande tuvo la ojadía de pretender separarse del territorio del naciente estado de Jalisco, tal y como lo había hecho Polina en el año de 1893. Esto salió a un apagón muy caro de Zapotán y Grande, y parte de este tipo de elementos episodicos, es lo que, de alguna manera, usted va a poder evidenciar en esta pequeña plaqueta que les hemos preparado. Entonces, es un poquito evidenciar cómo él se Zapotán en sus cursos, sus costumbres. Es un documento narrado con un romanticismo, con un, cómo decir, una ignorancia de cómo me hubiese buscado que hubiera sido ese panorama de Zapotán hace 200 años. Porque, obviamente, pues aquí en Ricardo, digamos, en las situaciones que le daban fragilidad a todas nuestras comunidades, estábamos en este proceso de reconocernos como nación, porque teníamos muy poquito de habernos reconocido como un país independiente, un agrocrónico. Entonces, hay una búsqueda constante identidad en este proceso, y es, obviamente, lo hice un poco de largo, ciertamente tenemos que ser muy románticos con los documentos que nosotros adelantamos, porque es como yo me imaginaría que pudieron haber pasado las cosas. Y, obviamente, lo que comentaba aquí nuestro amigo de la Fundación Máscula, lo que ha prevalecido hasta la fecha y que han mantenido los corazones a los Unidos de esta comunidad, sin duda alguna, siempre ha sido la presencia de San José. Que, más allá de protegernos de los padecimientos del nutrido natural, siempre ha estado presente también esos elementos episodicos y lo desociado. Y yo creo que eso es algo que debemos celebrar a la distancia. Independientemente de que seamos creyentes o no, la figura paterna de San José ha sido una figura coordinadora, y eso es lo que nos ha permitido caminar durante los últimos doscientos años aquí en Santa Catarina. Agradecerles, repiten la invitación como nación. Gracias por ver el video.